Muy buenas a todos, hola, soy Seven y estáis en SpaceMonkeyTV, retransmitiendo desde muy lejos. ¡Suscríbete al canal! 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 Bueno, de esta parte yo no he entendido nada. No sé qué es lo que ha pasado ahí. No sé qué es lo que ha pasado. ¡Ah! ¡Cómo mola! O sea, ¡cómo mola! Y más pareciendo un león así con los ojos diferentes. Venga, cogemos este y le cambiamos. Postura. A ver, postura, postura. Esto no es postura. Esto es gordito. O sea, que le estamos haciendo grande o ancho, ¿no? Con las piernas más separadas. Esto es postura. No lo entiendo. Bueno, vamos a ponerle... Sí, finito. Mejor. Acción de baño. Posición del loto. Relax. A ver. Posición del loto. Pues lo dejamos ahí por defecto porque no tengo mucha idea de qué estoy tocando. Color de piel. Vale. Pues esta misma. Piel de la cara. Piel de la cara. ¿Qué le pasa a la piel de la cara? Que lo podemos cambiar así como más... Demacrado un poco. Pues, ostras, aquí está enfermo. O sea, está enfermo, moribundo, a punto de morir. Pues yo creo que los rasgos así un poquito más duros y que no le terminan de empeorar. O sea, me gusta este. O sea, me gusta este. Se ve un samurai ahí curtido de grandes batallas. Así que, venga, me quedo con ese tono de piel o color de piel o textura de piel o lo que sea. Vale. Pues tenemos, a ver, cara. Básico, básico, básico. Esto es lo que hemos hecho de posturación, ¿vale? Y cara. Qué bueno. Están como los vuestros, ya sabéis. Que ya sabéis que yo en este... Pues yo creo que sí que los vamos a tener. Porque son esos. Y si no, me da igual. Porque es que son flipantes. Bueno, a ver, envejecimiento. Envejecimiento... Nada, como esta forma de la cara. También me gusta la forma de la cara que tiene. A ver qué tenemos. Simplemente para que veáis un poquito las opciones de personificación. Que son muchas, ¿eh? O sea, son muchas. Altura de pómulos, ancho de pómulos. Profundidad de pómulos. Ancho de mandíbula. Altura de mentón. ¡Wow! Yo esto, en principio, para hacer primeras impresiones y hacer este gameplay en el que nos interesa enterarnos de la historia, el combate, cómo funcionan un poquito las dinámicas, pues por una vez, para variar, no me voy a enredar demasiado, ¿vale? Tamaño de ojos, altura, profundidad de ojos, ángulo de ojos, altura de párpados, profundidad de párpados. Si no, si le fuese a hacer serie de gameplays, yo creo que empezaríamos un primer capítulo, crearíamos al personaje, nos tiraríamos el tiempo que tuviéramos que tirarnos, que seguramente, pues, estaría por encima de la media hora, pues, casi seguro, porque fijaros las opciones que seguimos teniendo, tanto nariz, boca, orejas, a ver, marcas faciales, marcas faciales. A lo mejor le podríamos poner un tatuaje, tipo 18, a ver, hola, qué chulo, me gusta mucho. ¡Wow! A ver, a ver, bueno, estos demasiado coloridos, ¿no? Así para la cara. Este me gusta, pero no en el ojo, luego seguramente lo podamos mover. Nada, aquí una cicatriz, que no quiero. ¡Ey! Toma, ¿cómo se llama esto de las máscaras? ¡Oh! ¡What a cat, eh! O sea, what a cat, cómo mola. Vale, a ver, yo es que no soy mucho de tatuajes, pero este me parece bastante bonito y armonioso, y sobre todo que con el color ese rojo de ojos queda muy bien, pero bueno, tampoco se lo voy a poner. ¡Venga, que había dicho que no me iba a enredar, ¿verdad? Perdón, perdón. Venga, este sí, este sí. ¿Se lo ponemos o...? Y... no. Venga, no le pongo nada. Me resistiré. Tengo que resistirme a la tentación. Accesorios. Venga, accesorios sí que lo podemos ver, ¿vale? No tardamos mucho. A ver, tipo, qué accesorios tenemos. Un parche. ¿Qué le gusta a la gente ponerle parches a sus personajes en los juegos y en las películas? Ahí uno, el otro día me di cuenta, ¿cómo se llama el actor este que trabajaba con...? ¡Ah! ¡Qué malo soy para los nombres! Es que el tío siempre lleva un parche, que va siempre haciendo actor así de guaperas, que el tío es bastante guapo. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Bueno, no sé, si me acuerdo ya os lo diré. Pero sí, me di cuenta el otro día, no sé, por casualidad, vi dos películas suyas y las dos llevaba parches y me di cuenta que, que es verdad, que suele ponerse mucho los parches. El que trabajaba en la peli del lobo, de Wall Street, con Leonardo DiCaprio, que hacía lo de... No sé si lo habéis visto y si os suena, pues ese, que no me acuerdo cómo se llama. Le encantan los parches. Bueno, vale, pues nos hemos quedado ya. Ya sabemos un poquito la personificación del personaje. O sea, ya sabemos que tenemos un montón de opciones. ¿Quieres continuar con este personaje? Sí, me gusta. Vale, y no le ponemos nada más. Ha quedado con un tatuaje ahí, que era el que venía por defecto, ¿no? A ver. Vale, mover la cámara. No va a entrar añadida la sección. Recuerdos de Amrita. Y eso, Amrita, ¿cómo lo veo? Quiero verlo. Vale, aquí tenemos posturas. Será para multijugador. Bueno, ahora mismo eso no nos interesa. A ver. Estoy intentando a ver si puedo ver lo de los recuerdos. Bueno. El objetivo se muestra en la brújula de la parte superior derecha. Vale. Para correr, mantenemos la A. ¿Qué es esto? Contempla el agua. ¿Quieres volver al menú de creación del personaje? Eh, no. O sea, que lo podemos cambiar en cualquier momento, ¿no? O solo al principio. Seguramente haya por esto, o sea, haya más agua para contemplarle, para cambiar el personaje a medida que, o sea, que estemos avanzados en la historia. Por si te cansas del personaje, por si le quieres poner un nuevo tatuaje o algo, no sé. El objetivo se muestra en la brújula de la parte superior derecha. Eso a mí me gusta mucho, el poder cambiar el personaje siempre que queramos. ¿Y esto por qué no puedo pasar? ¿No puedo saltar? Eh, me han salido unos cuernos. Hecho así, mira, me salen unos cuernos. Elige el Odachi. Oh, puede elegir la espada. Ostras, la guadaña. Elige la aguja alternada. Magia más uno. O sea, what a cat. Elige la Kusarigama. Esto, esto tiene que ser súper rápido. Seguro. Elige las achuelas. Oye, me mola esto. Elige los puños. No, los puños no. Vale, algo de lejos. Los palos. Elige la lanza. Pues, ¿qué os parece la guadaña? ¿Elegimos la guadaña o el sable? Pues, los dos sables. No sé qué elegir. Venga. ¿Elegimos el sable? ¿Qué es de Samurai? No lo sé. O sea, no sé qué elegir. ¿Por qué? ¿Vacéis esto? Ya vas a empezar. Venga, voy a elegir la guadaña. Es que, pero seguramente es que no vaya a ser tan rápida la guadaña. Vamos a elegir la espada. Venga. ¡Oh, ataca! ¡Menudo espadón! ¡Ataque rápido! Vale, ataque fuerte. Bueno, el ataque fuerte tampoco es que sea tan fuerte, ¿no? Ey, a esperar un momento. Vamos a coger la guadaña. Sí, voy a cambiarla. Vale, el ataque. ¡Oh, ataca! Oye, pues... ¡Ah, que puedo coger dos armas! Cambiar arma cuerpo a cuerpo. ¿Qué? Pero qué guapo esto, ¿no? O sea... A ver, ¿y cómo cambio el arma? Ahí. ¡Ah! Vale, pues entonces guadaña no. Quiero cambiar. Voy a intentar. Vale, la guadaña no. Voy a coger el sable. Y, por ejemplo, me llevo estas también. A ver. ¿Qué es? Una de... Pues más de cerca, nada más de melee, ¿no? Por lo que entiendo. Y esto, ¿qué es más a distancia? A ver. Más rápido, así. ¿Qué os parece? Yo creo que mola, ¿eh? O sea, puede estar muy bien para el combate. No sé qué combinación habéis cogido vosotros, pero yo me voy a llevar esta. Sí, me gusta. A ver, cambiamos otra vez. ¡Uuuh, ataca! Menudo espadón. Vale, pues ya lo tengo. Ya no me voy a poner a probar todas las armas. Con estas me gustan. Me tenemos... Estoy viendo en la parte inferior derecha, no sé si lo estáis viendo, que tenemos la silueta del samurái, pero no me deja acceder a Iko. ¿Cómo llego yo ahí a...? Porque está como elevado, otro abajo, otro en posición relajada. ¿Eso tiene que ver con el combate? Bueno, vamos a seguir avanzando. ¿Era por aquí? No, por aquí venía. Interactuar. ¿Quieres ir a la selección de espíritus guardianes? Bonificación de Kusara gama, bonificación de Odachi. ¿Ir a la selección de espíritus guardianes? Cambiar de arma. A ver, tutorial de controles básicos. O sea, que vamos a poder venir aquí y cambiar de arma siempre que queramos, por lo que parece. Vale, el objetivo se muestra en la bruja de la parte superior derecha. ¿Qué hace ahí? ¿Un tiburón? O sea... ¿Me estás recomendando estas armas? ¿O...? Alberga el ágil pájaro. Corazón más uno. El objetivo... Vale, creo que ya hemos cogido las armas y ahora estaríamos cogiendo como nuestro animal, ¿no? El que nos va a dar ciertas habilidades. Al fiero lobo. Albergar al fiero lobo. O sea, yo es que soy muy de agua. Alberga el siniestro fantasma. ¡What a cat! Habilidad espíritu guardian. B más I. Y entramos en la forma yokai. Nos transformamos en unos yokai. Vale, no me gusta que flote. Eh... RB. Así nos destransformamos. Eh... No me gusta que flote. ¿Tú también flotas? A ver... Vale, este no flota. Pues... De momento lo prefiero, pero muchísimo más. ¡Y el personaje! Es una pasada, eh. What a cat! What a cat! ¡Oh! Oye, el juego mola, eh. El juego mola. Esto me está gustando. A ver, a ver. ¡Wow! A ver, ¿otro que flota? No. No flota. Es rápido. Es sigiloso. ¡Y es azul! ¡Wow! 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 O sea, súper combos. Y ataque especial. ¡Ostras! Me quedo con este. Me quedo con este. El de león es muy bruto. No, me quedo con este. ¡Wat a cat! Lo tengo. Interactuar. Vale. Cambiar de espíritu o guardián. Cambiar de arma. Ver tutorial de controles básicos. Ver tutorial sobre forma yokai. Salir de aquí. Salir de aquí. Empecemos a ver y contarme un poquito de qué va la historia, ¿no? Empecemos con el primer combate. Dicho y hecho. Luis Froyce. Historia de Japón. Volumen 2. Capítulo 1. Y de Yoshi Toyotomi. Y de Yoshi Toyotomi. ¡Socorro! ¡Ayuda! ¡Ayúdame! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Hay alguien ahí! ¡Socorro! ¡Por favor! ¡Os lo suplico! ¡Tenéis que ayudarme! ¡Sé que estáis ahí! ¡Por favor! ¡Venga, tío! ¡Para qué lo matas! ¡Es adorable! ¡No me jodas! O sea, ¡es precioso! ¡Mírale qué mono es! ¡Ey! ¡Que mis ojos no son así! ¡Ahora! ¡Pero qué histérica! Al final me he puesto esa cicatriz. Bueno, da igual. Mi personaje mola mucho. Estoy tentado, ¿eh? Bueno, vamos a verlo, vamos a verlo. Que no quiero adelantar porque es que estamos ahora con un montón de series y meterme en otra... Es que iba a ser de locura. O sea, y además que, bueno, no os iba a decir nada, pero me metí en el acceso anticipado, en un Out2, a ver si el desarrollador, por lo que sea, me manda el correo que sí que lo puedo publicar y que sí que puedo hacer gameplays y subirlos al canal y todo. Y claro, sí, encima eso con otro juego, pero es que me está gustando. O sea, no me esperaba que me estuviera gustando tanto como me está gustando. Has conseguido un fragmento de rama divina. Si lo usas durante una misión, podrás salir de la misión y volver al mapa. Ahora bien, perderás toda la rita que hayas acumulado. Ok, claro, hombre, pues algún pero tenía que tener. Aquí tenemos el mapa. Tenemos un mapa muy pequeñito. Parece una pequeña aldea. Supongo que a medida que vayamos avanzando se irán desbloqueando más zonas. No creo que sea tan pequeñito, ¿no? El mapa. Bueno, pues este es el punto inicial. Aquí nos pone la aldea de cerezos maldito. Pues el punto inicial, si le doy, yo no sé si es que el punto inicial es donde vamos a volver, donde las espadas. ¿Qué estamos haciendo? O ya empezamos la campaña. Le voy a dar cabaña, santuario, dojo. Le voy a dar a la cabaña. Aquí puedes cambiar tu aspecto. Gestionar los conjuntos de equipo. Ver ilustraciones. Vale. También es mejor si lo lees y así no tenemos que perder el tiempo en las pantallas de carga. Sube de nivel. Haz ofrendas y activa espíritus guardianes. Bueno, esto nos lo dirán en el tutorial, digo yo, ¿no? Participa en el tutorial y las misiones de entrenamiento. Hacemos una misión de entrenamiento, un tutorial, ¿qué os parece? Y vamos practicando un poquito a ver los movimientos. ¿Qué mejor manera de verlo que en un tutorial, no? Venga, pues vamos a probar. Hacciones básicas, acciones básicas. Aunque también quiero que veáis el juego, por otro lado. Venga, no. Vamos al juego. Esto, si al final decida hacer serie de gameplays, ya me encargaré yo de quedarme aquí practicando un poquito en el tutorial. Y contándoos las cosas, pues, que vea más importantes. La aldea de cerezos, maldito. Venga, vámonos aquí. Espero bajo la noche de los cerezos en flor, al héroe que libera a nuestra aldea de los horrores que asolan. Parece el mensaje de alguien que ha oído hablar de mi buen hacer aniquilando... Yokai. Pero yo también era Yokai, ¿no? No hay pistas de quién lo envió. Pero parece proceder de una aldea llamada Yusansakura. Yusansakura. Si realmente hay Yokai ahí, podría merecer la pena ir y echar un vistazo. Pues empezamos la misión. Tenemos ahí, en la parte de la derecha, estáis viendo ahí, tenemos un montón de ítems que no tengo ni idea de qué son. Pero que molan mucho. Los verdes parecen hechos de jade. Bueno, todo parece hecho de jade, ¿no? O sea, aquí sí hay hija de amarillo y rojo. Porque el verde y el ámbar sé que sí que lo hay, me parece. Que no sé cuánto cuesta ya, pero valen una auténtica barbaridad. Que son preciosas las figuras. Yo estoy mirando una para aquí, para el rinconcito gaming. Y es que valía mucho dinero. Y por eso al final, pues me quedé un poquito con las ganas, ¿no? Para darle ese toque un poquito más ten, ¿no? Pero tengo otra sorpresa preparada. Que ya cuando lo tengan, bueno, pues ya os lo enseñaré y os haré un vídeo. Que estoy seguro que más de uno os va a encantar y seguro que queréis pillaros alguno. O pillaros uno. Que no os voy a decir más. Bueno, pues a ver, empezamos la misión. Empezamos. A ver qué tal. Las catástrofes de la guerra no tienen límites. E incluso Hussan Sakura, antaño, una próspera aldea por sus numerosas postas de caballos y ganado, pudo escapar del caos. En poco tiempo se vio reducida a poco más que una ciudad fantasma. Ahora solo hay yokai vagando por la aldea desierte y ruinosa. Los cerezos en flor de la primavera que antes disfrutaban los felices aldeanos mientras realizaban sus tareas cotidianas, ahora florecen entre el ensordecedor silencio del abandono. ¡Guau! ¡Qué triste! ¡Qué melancólico! Ya verás cómo os voy a dar yo... ¡Alegría con mi espada! ¡Alegría con mi espada! ¡Alegría con la espada! Vamos a darles alegría. ¡Pero por favor, orar! ¡Yo quiero orar con ese bichito precioso! ¡Vamos, bichito precioso! ¡Eres un bichito precioso! Se ha desbloqueado la capacidad de entrenamiento. ¡Guau! Confirmar. O sea, guau. O sea, este juego es súper completo, ¿eh? Hacer ofrendas, ventajas, invocar... ¡Invocar visitante! Mirad, podemos jugar juntos, ¿eh? ¿Qué os parece? Y hacemos ahí un combate, hacemos gameplay contra los boss. Entrenamiento. A ver, cambiar espíritu guardián. Subir de nivel. Hacer ofrenda. Oye, ¿le puedo subir ya de nivel? Porque si puedo, se lo subo. Constitución. En el menú subir de nivel usarás Amrita para mejorar tus atributos. Eso es lo que perdíamos y utilizábamos los cristales esos para salir de la misión. Pero perdemos todo. Podrás consultar a la derecha los atributos mejorados. Pulsa para acceder a una explicación detallada de los parámetros. Confirmar. ¿Tenemos algún punto? Amrita, tenemos 300. ¿Se necesita para el siguiente nivel? 250. O sea, que sí que podemos subir un nivel. Parece, ¿no? Tenemos un nivel abajo que pone 1. O sea, que sí que podríamos. Y, por ejemplo, se lo ponemos a... Tenemos constitución. Si lo doy aquí, ¿qué pasa? No pasa nada porque no me pone la explicación. Reforzar. Vale, estaríamos reforzando. Más 1. A ver, un momento. Pero yo quiero que me lo expliquéis. Seleccionar. Corazón. Estoy buscando ayuda. Corazón. ¿Cuánto han progresado tus habilidades y capacidades? Pues nada, porque acabo de empezar. Sí, lo único que quiero es que me expliquéis. Porque lo de abajo me parece demasiado resumido, ¿no? Afecta a la salud y a la resistencia. Al veneno y a la parálisis. Corazón. Afecta al ki y a la resistencia al fuego. Bueno, pues lo de que afecta al ki en este juego creo que puede ser bastante importante. Afecta a la velocidad de recuperación del ki y a la resistencia del rayo. Pues de momento yo pondría esta. 1 al ki. Y ya no tendría más, ¿no? Resistencia. No, ya. Ese sería el único punto. Vamos a leer el resto. Afecta a la vida y al peso máximo del equipo. Ostras, yo para mí, con mi problema farmeador, este es el que debería poner, pero no lo voy a hacer. El atributo principal necesario para activar los efectos especiales de armaduras pesadas. También afecta tu resistencia al agua. Pues por la habilidad que he cogido, yo creo que nos vamos a dedicar más a armas ligeras, a potenciar el correr, el esquivar y el atacar ahí a cual pequeño cuerdecillo rapaz. Habilidad. El atributo principal necesario para activar los efectos especiales de armaduras ligeras. Bueno, pues este también sería bueno. De momento me voy a quedar con este. Me arriesgo con este o nos vamos a algo seguro y nos vamos a la armadura. Destreza. Afecta la efectividad y la capacidad de tu ninjitsu. Armas principales afectadas. Kusarigama. Y magia. Determina el efecto y la capacidad de la magia. Omnio. Madre mía, lo que tenemos que aprender aquí, ¿eh? Me gusta. Me gusta. Aceptar. Vale, pues aceptamos. Acepto. Acepto el punto. Venga, ¿quieres aumentar el nivel? Sí. No sé si lo estaré haciendo bien o no, pero de eso se trata. A ver, ¿qué más tenemos por aquí que podemos mirar? Ventajas. Cofre de objetos. ¿Qué ventajas me das? Verificando. Contenido. Ha recibido los objetos que aparecen a continuación. Casco. Coraza. Guanteletes. Guardarrenes. Horda demoníaca. Madre mía. ¿Dónde me equipo todo esto? Ha recibido los objetos que aparecen a continuación. Horda demoníaca. Greva. Sudama. ¡Uuuh! ¡Osaque de cosas! Pero bueno, o sea... Confirma. Confirmar. Confirmar. Que sí. Que sí. También. O sea... Deja de darme cosas. No me des más cosas. Venga, dame cosas. Es que ya leo. Correa para el hombro. O sea... Todo eso lo tengo yo. Entrenamiento. O sea, nos han dado un montón de cosas. ¡Guau! Completa un tutorial. Entrenamiento. De momento yo creo que no. Lo hacemos. ¿Lo hacemos? Venga, vale. Vamos a hacerlo. Haciones básicas. Cena de prácticas. Vamos a hacer unas... Haciones básicas. Porque había dicho que no, pero el juego creo que se las trae. O sea, va a ser bastante complicado. Y oye, pues para hacer el primer combate, para un primeras impresiones, creo que cuanto más acertado y más refleje la realidad del juego, para la gente que lo esté viendo, pues muchísimo mejor, ¿no? Que no simplemente estar aquí atacando. Vale. De momento tenemos esquivar. Bueno, no os voy a estar diciendo los controles que utilizo con el pato. Estoy con el mando, ¿vale? No estoy con tecara de contratón. Tenemos el ataque ligero. El ataque pesado, igual que con armas. Pero ahora mismo con puños. El objeto se muestra la brújula de la parte superior derecha en la brújula, ¿vale? Pues este es el objetivo. Se muestra la brújula. Este sería el objetivo, buscar. Menú de estado. Equipa tus armas en el menú de estado. Vale, coger. Kurigama de madera. Tenemos la kurigama de madera. Le damos a... Me he equivocado. Aquí. Ostras, aquí tenemos el inventario. Equipo. Vale, menú de equipo. Aquí puedes confirmar y cambiar los atajos de objetos y equipo. También puedes confirmar el espíritu guardián y los núcleos de alma con los que te has equipado. Pero no cambiarlos. Confirmar. Arma cuerpo a cuerpo. A ver si lo doy aquí. Vale. Kusarigama de madera. Equipar. Vale, ya la tenemos equipada. Así se equipa. Protección de cabeza. Bueno, pues deberíamos tener un montón de cosas. Pero no me deja. Será porque estamos en el tutorial. Vale. Bueno, pues ya sabemos dónde está el inventario para antes de empezar la misión, en el combate, ya cuando salgamos del tutorial, equiparnos todo lo que nos han dado, por lo menos lo más chulo. Vale, pues de aquí ya no tengo que hacer nada más, ¿no? Tengo que hacer alguna cosa más. Sigue las instrucciones y flaminerízate con los controles. Perfecto. Vale, pues ya he salido de ahí. ¿Ahora qué? Me vais a poner un enemigo. Interactuar. Vale. Continuar con el siguiente tutorial. Ese era del inventario. El ataque rápido es veloz y no consume mucho ki, pero causa poco daño. El ataque fuerte es potente, pero consume más ki y reduce tu protección. Vale. Lo de que reduce tu protección es bastante importante. Porque lo primero sí que es bastante... O sea, es muy lógico. Pero lo de que reduce tu protección. El ataque fuerte y potente. Además que seguramente, claro, consume mucho más ki. O sea, que hay que utilizarlo con muchísimo cuidado. Si tu ki llega a cero, no podrás atacar hasta que se recupere. Y defenderme. Ver vídeo. Vale. Lo pillo. Ok, pues lo tenemos. Cerramos aquí. Ataque rápido. Vale. Target con... Bueno, eso sí que os lo digo. Que es con... Pulsando hacia adentro la... Es que no sé cómo se llaman. Vale. Vamos a hacerle un ataque fuerte. What a cat. Ha sido precioso, ¿eh? Ha sido muy bonito interactuar. Vale. De momento, no le veo mayor complicación. A ver. Fijar el objetivo. Cambiar de objeto. Esto moverá la cámara de la configuración. Vale. Esa es la tecla que os decía pulsar hacia adentro. El R. Si la configuración de marcado está configurado para no enfocar el objetivo. Cuando fijas un objetivo, la cámara se queda fija en él. También muestra la salud y el kit del objetivo. Está configurado o se puede cambiar. Bueno, no. Me gusta, me gusta. Me gusta cómo está. Cambiar objetivos. Vale. Cambiado. ¿Y ahora qué? Los mato. Me gusta porque lo puedo cambiar según estoy atacando. Oye, me mola el arma que hemos cogido. Está muy bien. No veas cómo reparte. Vale. A ver. ¿Qué más tenemos? Interactuamos. Y tenemos, a ver, defensa y evasión. Si te mantienes en guardia ante los ataques enemigos, evitarás sufrir daños. Pero consumirás ki. Si pierdes todo el ki, tu guardia se romperá. Algunos ataques pueden consumir una gran cantidad de ki. La evasión te permite esquivar un ataque. Pero al igual que la guardia, consumirá ki. Vale. Sí. Todo consume ki. Atacar, defenderte, guardar. Y el ki es lo que nos va a mantener a salvo. Qué bien que lo has subido, ¿no? Esto es lo que he subido, yo creo. Aunque no puedes esquivar los ataques, si te han aturdido. Sí que puedes aumentar la guardia. Ah. Aturdido. Vale. No esquivar, pero sí puede aumentar la guardia. Recuerda también que si te han derribado o te han aturdido gravemente, no podrás protegerte. Y ellos tampoco. Vale. Esquivar. A ver, un poquito más rápido. Perfecto. Ataca de nuevo. Ah, mierda. Ahí. Vale. Esquivar. Protegerse. Y si le doy justo en el momento en el que me va a atacar, le hago parry. Pues se ve que no. A ver, otra vez. Vale. Vale, ahí. No. Digo, lo mismo es un poquito como Sekiro, ¿no? Que le podemos hacer ahí golpes especiales. Interrumpe. Guardia. Pulsa LB al huir de un ataque enemigo. A ver. Interrumpir guardia. Joder. Vale, ahí la he interrumpido. Vale. Muere. Puedes continuar el siguiente tutorial. Bueno, hasta ahí vamos bien. Todo, pues, muy juegos de este estilo. No estoy viendo... Vale. Hasta que lo acabo de decir. Vale. Postura alta, postura media, postura baja. Aquí creo que es realmente donde le podemos sacar más diversión al juego. O por lo menos se complica más la cosa. Porque a ver cómo funciona este de postura alta. Porque como tengas que adivinar al estilo For Honor, bueno, por lo menos venimos bastante experimentados de ese juego. Y adivinar por dónde te va a atacar y tener que hacerlo hacia arriba. Como no venga con unas flechitas rojas, habrá que memorizar los gestos del contrincante. Y eso sí que puede ser bastante duro. Postura alta, RB más I. Postura media, RB, X. Vale. Postura baja, RB, A. La postura alta aumenta la potencia de ataque y te permite emplear técnicas más potentes. Ok. La postura media es una buena para la defensa. Cuenta con un amplio abanico de técnicas y es fácil de utilizar. La postura baja es buena para esquivar. No consume mucho ki y también te mantiene en guardia mientras te mueves. Vale. Ahí estaríamos cambiando. Postura alta, postura media, postura baja. ¿Y esta? ¿Y esto es desenfundar? No, la postura esta del B es desenfundar. Vamos a hacer una postura alta, por ejemplo. Vale, con postura alta vamos a hacerle un ataque rápido. ¡Oh, atacad! ¡Menuda reventada! ¡Ostras, qué guapo está! Postura baja. Vale, me gusta. Bueno, muy intuitivo. O sea, a la hora de cambiar lo de la postura, o sea, yo ya más o menos lo tengo memorizado. Ya sé dónde es baja, dónde es alta, dónde es media. Perfecto, porque los botones es que el más alto, pues, es el I. El medio, el X. Y luego el de abajo, pues, la A. ¡Qué guay! ¡Toma! O sea, toma combo. ¿Qué te ha parecido eso en la media? Ah, no, estaba en la baja. Postura media. Venga, ataca, que te estoy esperando. ¿Me vas a atacar? Ok. Pues pilla. Bueno, la media también tiene más distancia. Oye, está guapísimo esto, ¿eh? Venga, a ver. Siguiente tutorial. No, yo quiero empezar ya. Vamos a empezar con una misión. A ver cómo podemos salir de aquí. A ver. Presa. Cerca de un humano sin ki o de un yokai derribado. A presa a un humano sin ki o a un yokai derribado para infligirle un poderoso golpe. Podemos hacer fatalities. Fatality. Vale, un fatality. Vale. O sea, me gusta. Con la I. Ay, ay, ay. What a God. Vale. O sea, toma. Qué reventada. Puedes continuar el siguiente tutorial. Vale, vale. Pues sí, sí, sí. Tutorial, tutorial. Había dicho que no, pero sí. O sea, me acaban de descubrir lo del I. Que es brutal. Pulso de ki. RB cuando las luces azules te roten tras un ataque. Que el pulso de ki recupera tu ki en cantidades que varían en función de la sincronización. Ni idea. La cantidad máxima se ve determinada por el indicador de ki. Ver vídeo. Vale. No he entendido nada. Vamos a probarlo. Nueva entrada añadida. A ver, pulso de ki. Cuando las luces azules te roten tras un ataque. Eh, pero es que aquí no hay... Ah, hago el ataque. Ah, vale. A ver. Eso es lo que... Ah, vale. Sería como una recarga activa. Me equivoco. Algo así. Sí, ¿no? O sea... Ahí... Y recupera, pero recupera. Y si lo hago mal... No se puede hacer mal. Vale. Pues bastante importante. Ahí. Super ataque. Genial. Bueno. Interactuar. Vale. He hecho. Conseguido. Más cosas. El reino yokai es otro mundo engendrado por los mismos yokais. En este reino, tu velocidad de recuperación de ki se ve reducida considerablemente. O sea, que en el mundo de Kai somos más débiles. Por otro lado, los poderes de los yokai aumentan. Ah, ok. O sea, vale, vale. Purificación. Al realizar un pulso de ki en el reino yokai podrás limpiarlo y dispersarlo. Ver vídeo. A ver. Bueno, yo lo que veo que él hace un combo, ¿no? O sea, está ahí como... Yo voy y lo mato. Y luego hago lo mismo que antes. O sea... Vale. Ya está. Pues ahí. Y así lo he purificado. Puedes continuar el siguiente tutorial. O sea, los combates son súper complejos, ¿no? O sea, va a ser duro esto. Consume... A ver. Contragolpe especial. RT más B. Este... Esto es jodido ya. Consume uno de ánima para liberar un contragolpe especial que varía según el espíritu guardián que estés usando. Vale. Nosotros estamos utilizando el ave rapaz. El contragolpe... Vamos. El... Sí, el pájaro. El contragolpe especial de fiera te transforma temporalmente en yokai para... Para luego lanzar un movimiento rápido que te deja una estela a su paso. Vale. Es un combo especial del yokai. Si haces dicho movimiento rápido hacia adelante y el ataque de furia de un enemigo entra en contacto con la estela, tu rival sufrirá una cantidad importante de daño de ki. O sea, de ki, no de daño de salud. ¿Vale? O sea, contragolpe especial y RT. Wataka. O sea, Wataka. A ver, a ver, a ver. Ah, ahí, ahí, ahí. Vale, vale. Es un poquito complicado. No, tengo que hacerlo. Mierda. Pues... Lo estoy haciendo bien ahora. A ver. Ahora no me deja porque no tengo. No puedo usarlo. No sé, no me deja. O sea... Necesito... Necesito poder. Vale, es que tengo que matarlo para pillar poder. ¿Ves? Contragolpe especial. Pulsa RT y B. Al tiempo en respuesta al ataque de furia del enemigo. Ahí lo he conseguido. Vale. O sea, es justo. Justo en el momento preciso en el que te vaya a atacar. Ostras. Ok. Vale. A ver. Interactuar. Bueno, ¿qué más me queda de aprender del combate? Forma Yokai. B más I. O sea, cuando el indicador de Rita esté lleno, termina... Terminar forma Yokai. RB en forma. Ah, vale. Para... Cuando ejecutas la forma Yokai, el indicador de forma Yokai sustituirá a la salud al Ki. En estado de forma Yokai. Vale. Esto está claro. Nos transformamos en Yokai. Out. What a cat. Vale. IRB más B para quitar la forma Yokai. Bueno, hasta habrá que aprenderse los controles. O sea, avanzar. Ya está. ¿Volverás al último santuario en el que hayas rezado? Continuar. Sí, sí. Ostras. Pues muy recomendable hacer el tutorial antes de empezar el juego. Porque tiene un montón de combos, de estrategias para luchar. Lo de las posturas, los contragolpes, lo del Yokai. O sea, súper complejo. Vamos allá. Vale. Esto. Jiji. O sea, que mientras vamos cogiendo toda esta espiritualidad, toda esta energía, son como ecos que nos van a decir cómo ha muerto o cosas así, ¿no? ¡Mira un Yokai devorando! Oye, ¿esta puerta no la puede abrir? A ver. What a cat. Sí, de momento vamos a ir con... Sí, sí que podemos. Por lo que parece, esta puerta se abre desde el otro lado. Ah, pues no. No podemos. No tenemos alto, por lo que veo. ¿Veis que podéis vencerme? Intentadlo, si os atrevéis. Creo que lo han conseguido. Y no solo eso. Estás muerto. Vamos, vamos, bichito. What a cat. Hey. Me ha gustado eso. Una derrota vergonzosa. ¿Cómo he podido no prestar atención? Vale, coger. Vamos a ver, porque teníamos menudo estado. Ahora vemos... Bueno, menudo estado. ¿Esto qué? Silbar, confuso. ¿Este es el menudo estado? No. Vale. Lo que yo quiero mirar es esto de aquí. Equipo. A ver, equipo. Que tenemos que tener un montón de cosas. Protección para la cabeza. ¿Veis? Casco, balba. Ostras. Casco, balba. Lobo solitario, capucha. Desertor de orejas. Armadura ornamental. Dorada. Casco. Dime que lo puedo equipar, por favor. Demonio de millón de casco. Ahora tenemos esto, ¿no? Quiero este. A ver, por ejemplo. Lo que pasa es que este tiene... Claro, tiene nivel 20. A ver. ¡Oh! ¡What a cat! Me gusta. Me gusta. A ver, ¿qué más tenemos? Protección de cabeza. Protección de torso. Horda demoníaca. Coraza. Horda demoníaca. Ahí, ahí, ahí. O sea, protección de brazos. Horda demoníaca. Guanteletes. Bueno, aquí... Luego ya, más adelante, tendremos que ver lo de la armadura pesada, ligera. Creo que me estoy cogiendo unas armaduras demasiado pesadas. Pero bueno. Dureza. Vamos a coger desertor, soraya, guanteletes. Estos parecen súper rápidos, ¿eh? Pero bueno. Vamos a irnos equipando las cosas de más nivel y ya iremos cambiando. A ver. ¿Qué más? Equipo. Luego solitario, guadarrenes. Esto... Vamos a poner, por ejemplo, a ver. 30. O sea, pedazo de samurái que me estoy haciendo, ¿eh? Luego tenemos, luego solitario, grebas. Las grebas, pues lo mismo. A ver. Horda demoníaca. Todo de la horda demoníaca. Confirmar. Vale. Accesorio 1. Accesorio 1. ¿Qué accesorios tenemos? Correa para el hombro. Nitsu. De... ¡Oh! De Kodama me gusta esto. ¡Oh! Y este también. Índice de aparición de objetos. Sensor de tesoros. Más suerte. Indicador de enrita. Carga de animas. Salud al máximo. Sensor. ¡Ostras! ¿Cuál nos cogemos de los dos? ¿Cuál os gusta más? Este, 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 este. Venga. Este. Equipado. Vale. Pues ya lo tenemos equipado. Lo tenemos equipado, ¿no? Sí. Y vamos a ver el segundo. Ah, pues mira. Genial. Pues los dos. ¿Cuál queréis? ¿Uno o... Pues los dos. Arma de largo alcance. La que tengo. No se puede cambiar. Ya mato. Estas son las armas. No sé si se puede poner alguna bonificación o algo. Las puedo cambiar en cualquier momento. Joder. Bueno, esto no sé cómo va. Pero... Pero de momento me quedo con las que estoy. Iremos aprendiendo con unas antes de cambiar a otras. Elixir. Vale. Atajo. Ahí tenemos elixir. ¿Qué más tenemos? ¿Qué podemos poner? Fragmento de rama divina. A ver. La astilla de un árbol sagrado usada como recipiente sagrado en rituales religiosos. Al usarla se consumirá toda tu amrita. Pero te permitirá abandonar una misión y volver al punto de inicio. En algunas misiones y en el tutorial su uso no te costará nada de amrita. Pues la ponemos en un uso rápido para probarla. Habrá que ponerla, ¿no? Atajo. No sé en qué parte me lo ha puesto de atajos. Espero no darla... Vale. En la parte izquierda de los atajos, en cuanto tengamos algo mejor, lo cambiamos. Porque yo creo que no es una opción, ¿no? O sea, el irnos atrás no debería ser una opción. What a cat. Uy, es enorme. ¿Cómo vamos a parar algo así? Eso digo yo. O sea... ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué es eso? ¿Hay que luchar contra él o...? O sea, sí. O sea, sí. Vamos a luchar contra él. ¿Qué hacemos? ¿Media? ¿Media o baja? La postura. Ahí, algo más defensiva. Yo creo que va a ser lento. Por lo menos... Media. Vamos allá. What a cat. Le he dado a esquivar, os lo juro. Esquiva. O eso creía yo, que le había dado a esquivar. ¡Guau! Vale. No, no, no. No sé qué le estoy haciendo mal. Porque no estaba esquivando. Aún no puedes esquivar los ataques si te han aturdido ya. Pero lo he hecho antes. Y antes tampoco ha funcionado. Sí que puedes aumentar la guardia si un enemigo no cesa de atacarte. Bloquea sus golpes lo más rápido posible. Ten en cuenta que no podrás bloquearlos si te han derribado. En ese caso trata de levantarte en dirección contraria a los ataques. A ver, reintentar. Vamos a ver por qué no me funcionaba el esquive. Perderás la armita necesaria para subir de nivel cuando mueras. Sin embargo, si te posee un espíritu guardián en ese momento, dejarás una tumba de la que puedes recuperar tu armita perdida si la tocas. Recuerda que la tumba que dejes desaparecerá si vuelves a morir. Vale, a ver. ¿Por qué no esquivabas? Vale, así es defensa. Joder, el B se supone que es esquivar. ¡Me está equivocando! O sea, aquí no puede ser. No puede ser. ¡Maldito Dark Soul! Vale, me está equivocando al esquivar. Joder, qué mal. Ya decía yo. Digo, no, no. Digo, es que va muy bien. O sea, va muy bien. Ah. A ver. Vamos a practicar el esquive. ¡Wow! Pero con cuidado, claro. ¡Mierda! Vamos. ¡Himmy tira piedras y todo! ¿Ves? Ahí no atacaba. ¿Por qué no ataca a veces? ¿Por qué ahí no ataca? A ver. ¿Y? No lo entiendo porque no ataca. Ahí, defensa. Ahora se ataca. Vale, se queda un rato aturdido. ¡Wow! ¿Qué haces? ¿Qué haces? Deja de comerme. ¡Oh! ¡Se han bebido de poder! Y va y me mata. Nada. No consigo controlarlo bien, ¿eh? No sé qué pasa. A veces no ataca. No sé si es que se me acaba la fuerza. O qué pasa. Reintentar. Sí, sí. O sea, tenemos que reintentarlo. Y probar con el pequeño. Antes de meternos otra vez con el grande. Vale. O sea, es que es la A. Para atacar. Esto. Sí, creo que es por la estamina. Joder. Es que cuando esquivas. O sea, se te gasta casi entera, ¿eh? Mierda. A ver, defendemos. Esto. Esto hay que practicarlo más, ¿eh? Vale, he quitado el target sin querer. Vale. El juego mola, ¿eh? O sea, el juego mola. A ver cómo era para coger la... Hacíamos así cuando estuviera todo azul. Y se cogía la estamina. Pero no lo he hecho bien. No. Esto hay que aprenderlo. A ver. Joder. A ver, voy a esperar a que se recupere el todo. Y ahí se suponía que iba a tener que ponerse todo azulito para poder recuperarla. Pero no. Vale. ¿Lo intentamos o pasamos de él? Vamos a ver si avanzamos pasando de él. Vale. Yo paso de ti porque tú vas a tu rollo. Y luego si eso puedo volver. Así vemos un poquito más del juego. A ver, por aquí podríamos abrir la otra puerta. Porque como decía que se abría desde el otro lado. Pues mira, desde ahí la podemos abrir. Vamos a seguir cogiendo de esto. A lo mejor es que tenemos que ser más poderosos. ¿Qué son estas cosas? Es que estoy enloqueciendo. Vale. Vamos a cambiar. Quiero cambiar. Ah, la espada. Vale, ¿cómo era para cambiar la espada? Vale, esto es la postura. ¿Cómo cambiamos la espada? Joder. Ahora, si no... Era uno de estos. Este no. Vale. Pues no sé cómo cambiar la espada ahora. Vale, eso me lo llevo. Joder, ¿cómo cambiamos? No, si lo voy a tener que hacer desde... A ver. Arma. Personalizar. Menú de personalización de habilidades. Aquí puedes comprobar y cambiar las habilidades activas que has seleccionado. Si tienes más de una habilidad activa, para un mismo comando postura puedes elegir cuál estará activa. Joder. Vale, confirmar. Presa. No aprendida. Bueno, de momento. Y por la espalda. Tras derribarte. El final del combo. El final del combo. Mantener rebelle. Protección. Mantener. Vamos, o sea, tenemos un juego de lucha aquí, pero... Pero para hacerte experto. O sea, te puedes hacer experto en este juego. Mola. A ver. Yo lo que quiero ver es los controles. O sea, esto está muy bien. Recuerdos de la Rita. Pero quiero ver los controles. Sistemas. A ver. Sistema. Ajustes de audio. Controles. Quiero ver cómo se cambiaba de arma. Protegerse. Apuntar. Arma de alcance. Disparo. Postura. Ataque rápido. Rotación de cámara. Fijar. Lista de controles. Cambiar a munición normal. Cambiar a munición especial. LTI. Cambiar de postura alta. Desembainar. Cambiar arma cuerpo a cuerpo. Vale. Ah. Ostras. Era RB más lo de la cruceta. Se me había olvidado. Vale. Así me tendría que cambiar, ¿no? Ahí. Joder. Bueno, pues sí. Irlo aprendiendo poco a poco. ¡Oh, oh! Pero si me estaba... De verdad. O sea, estaba protegiéndome. ¡What a cat! O sea, me estaba cubriendo. Pero se ve que te quita la... Te quita todo el poder. Y no te deja. Postura. Ostras. Está complicado el juego. Pero es súper activo, ¿eh? Es súper divertido. Venga. Y no hemos conseguido abrir la puerta. Tenemos que llegar. Porque yo creo que ahí están nuestras almas. Está nuestra energía. Hay que pillarla. Vamos a por ella. ¿Ves? O sea, tarda muchísimo en recuperarse. Y creo que es porque no estoy haciendo lo de la recarga esa. Lo de la purificación. Vale. Que le quería hacer un ataque ahí pesado. Ah, cómo se hacía, cómo se hacía. He cambiado la postura. Pero... A ver, alta. Luego me tengo que mirar el tutorial otra vez para ver. Creo que es súper importante el cuando atacas esas estelas el recuperar parte de la resistencia. Porque es que te quedas súper débil. Y te quedas indefenso. No puedes atacar. Tampoco puedes defenderte. Te quedas mareado. O sea... Bueno, esto me lo llevo. Que me pilla de cabino. ¡Vamos! O sea, ¡corre! Pero, tío... Vale. Momento de correr. Nada, esto hasta que te hagas con los controles. Mira, ahí están todas mis almas. Que las vamos a coger antes de nada. O sea, ¡toma ya! Toma ataque que te has comido, ¿eh? ¿Verdad, bichito? Sí, sí. Con la postura hacia arriba, o sea, todo es ataque pesado. ¡No! Ah, vale. Bien, bien, bien. Vale, ¿cómo se purifica? Rápido. A ver. ¿Tienes que hacer el ataque? Nada. A ver. ¿Lo purificas? ¿Lo purificas? Tengo que verlo. Tengo que verlo porque... No hay dios que pueda salvarme. Tengo que pensar en algo. Coger coraza. Sí, pero la coraza me la llevo. Y esto... También me lo llevo. No estoy subestimando. Pero yo me sé defender bien con un arma, pero si... ¿Y esto qué es? ¿Que ha muerto 500.000 veces o...? Son diferentes cadáveres. Son diferentes. El otro tiene el pelo blanco. Bueno, no sé si seguir avanzando. Yo creo que no vamos a seguir avanzando. Sobre todo porque no sé cómo recuperar la estamina. Y es súper importante. O sea, es súper importante. Y para este juego, para hacer un buen gameplay, o sea, hay que practicarlo. Hay que practicar los combos, las diferentes posturas. Tanto la elevada, como la baja, como la media. El ver cómo se hace el parring, cómo se hacen los ataques. Cómo utilizar ese poder de criatura. Que creo que va a ser fundamental para derrotar a este bicho. Porque si no, no vamos a poder. Y para eso, pues sí. O sea, hay que aprenderte los controles. Que te salgan instintivamente. Y que no tengas que estar pensando de... Era RB, era RB más X, era... Y por eso, aquí termina este. Primeras impresiones de Nioh 2. Si os ha gustado y queréis ver serie de gameplays. Y bueno, pues decírmelo. Y ya veremos en principio. Yo creo que no. No creo que me dé tiempo por trabajo. Y sobre todo por eso. Que hay muchas series de gameplays ahora que estoy llevando en el canal. Y este juego, o sea, necesita concentración. Necesita invertir muchísimo tiempo en aprendizaje. Y para hacer buenos gameplays. Y para hacer una buena serie. Y por eso, si veo que hay muchísimo apoyo. Que mira que me extrañaría. Pues entonces, lo mismo, lo mismo. Saco tiempo. Nos vemos. Espero que os haya gustado. Y no olvidéis darle a like y compartir el vídeo. Soy Seven y habéis estado en Space Monkey TV. Retrasmitiendo desde muy lejos.